Cambiamos de asunto, China colaborará con Francia para fortalecer la confianza política mutua y proporcionar la cooperación en áreas emergentes para crear así nuevas fuentes de crecimiento. Así lo expuso el primer ministro chino Li Keqiang mientras se reunía con el presidente francés Fançois Hollande en la capital china, Beijing, este martes. Li aseguró que los gobernantes de alto rango de ambos países han intensificado los intercambios y que los dos gobiernos han aumentado la cooperación en energía nuclear, el sector de las finanzas, el desarrollo sostenible y otras áreas. El premier chino también pidió que se realicen más intercambios culturales y entre personas. Según Li, París y Beijing deben usar un fondo de inversión común para explorar unidos terceros mercados. El líder del gobierno de China expresó la esperanza de que Francia realice más esfuerzos para facilitar el proceso de obtención de visado y contribuya a mejorar los lazos entre China y la Unión Europea. Por su parte, Hollande destacó que su país seguirá expandiendo la cooperación con el gigante asiático y mejorará las condiciones para los intercambios comerciales y personales. CCTV en español.